Business Day es un evento que busca acercar a talentos internacionales y poderlos compartir con la comunidad empresarial en Guatemala, con gerentes, con líderes de negocios o con emprendedores, porque es precisamente las oportunidades de aprender las que nunca debemos dejar de aprovechar. El enfoque de este año es sobre crecimiento. Todas las empresas constantemente están buscando crecer y para crecer hay que atreverse a cambiar. Creo muchísimo en estos eventos para hacer y ayudar a las personas a que crean en sí mismas y a que puedan explotar todo su potencial saliendo de su zona de confort. Me voy energizado de compartir con mucha gente increíble que está haciendo cosas espectaculares, escuchando con emprendedores, hablando con estudiantes o gente que está aplicando diversas tecnologías a sus empresas y me llevo un gran optimismo hacia Guatemala y hacia lo que está sucediendo, partiendo la educación, del dinamismo, del emprendimiento. La Universidad Francesco Marroquín es el lugar para hablar de empresa, para hablar de economía, para hablar de cómo la libertad impacta el crecimiento económico. Being on this amazing campus is also an experience in itself and so you bring those people, those leaders and you're surrounded by the environment with the students, with their excitement about the future and you want to find ways to work with these amazing people to go make it happen. Me sirve para mantenerme actualizado, para escuchar nuevas ideas, aprender de personas con mucha experiencia y aplicarlo a mi puesto de trabajo y a lo que yo hago día a día. Es una oportunidad de networking, me encanta aprender de gente que inspira tanto y que son líderes en lo que hacen. Todas las profesiones son difíciles si tienen sus altos y bajos. Obviamente ser emprendedor es más difícil y requiere una mentalidad y una resiliencia mayor y lo que han creado en productos y la resiliencia que le ha dado a sus empresas ha sido por lo que aprendieron en esos momentos difíciles. Los speakers dieron diferentes puntos de vista desde su experiencia, desde aprendizajes muy humanos hasta aprendizajes muy técnicos, muy específicos de la industria donde están. Por supuesto que nosotros no podríamos hacer este evento sin el apoyo de tantos patrocinadores. Estamos muy agradecidos porque por muchos años hemos contado con el apoyo de empresas muy grandes y cada año se suman nuevas empresas, todo en beneficio del programa de becasita de la UFM. Es una experiencia excepcional y lo mejor de todo es que apoyamos una causa tan importante como el programa ITA para que personas puedan realmente recibir una educación de calidad y puedan llegar a ese siguiente nivel. Es primera vez que asisto, me pareció un evento muy interesante sobre todo la oportunidad que tenemos como empresas de colaborar con el tema de las becas me parece una oportunidad enorme. Hoy tuvimos más de 20 patrocinadores, lo cual quiere decir que estas empresas y estas organizaciones confían en lo que la universidad está haciendo con este evento y también confía en ese talento joven que se beneficia de la existencia de una casa de estudios como lo es la UFM, la Casa de la Libertad. Gracias por ver el video.